¿Existe de verdad la intuición? En este episodio vamos a hablar de un poco más de la experiencia personal con la intuición y te voy a mostrar por qué la herramienta básica para entrenar tu intuición ya la tienes contigo, viniste con ella. Y vamos a ver dos ejercicios sencillos para comenzar a entrenar tu intuición. Así que si estás interesado, quédate conmigo en este episodio de Cómo entrenar tu intuición. Soy Marcela Hid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Bienvenido a este espacio de intuición, energía y manifestación. Si no me conoces, yo soy Marcela Hid y con este podcast lo que quiero de verdad es ayudarte a que tú le saques el jugo a tu proceso de transformación personal. Pero me di cuenta que no solo pasa con una sola cosa. Hay varias cosas que hay que trabajar al tiempo y a través de mi experiencia personal te voy llevando para que tú te identifiques o identifiques dentro de ti cuáles son esos atributos, esas herramientas, esas características y lo que puedes hacer para que te conectes fuertemente con la intuición, para que logres la transformación en ti y para que llegues a ser la persona que naciste con el potencial de ser. Hoy vamos a trabajar en cómo entrenar tu intuición. Y voy a hacer algo bien sencillo y lo voy a trabajar desde el punto de vista de mi experiencia personal. Generalmente me gusta hacerlo y pruebo las cosas en mí primero para poderlas llevar a las personas que me escuchan. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de si existe de verdad la intuición, porque todavía uno puede dudar aún teniendo las pruebas de que la intuición lo visita a uno. Lo otro que vamos a ver es cuál es esa manera como uno puede llegar a conocer o la información o lo que quiere saber acerca de su pasado, porque aquí estamos hablando de conectarse con otras vidas, por ejemplo, o cómo soñar o qué tal saber qué decisión tomar o qué mejor hacer. Y todo esto se hace a través de la intuición. Y lo segundo con esto es que tú tienes la herramienta básica para esta intuición, para recibir cualquier tipo de intuición. Y luego terminamos con estos ejercicios. Cuando hablamos entonces si de verdad existe la intuición, yo me lo preguntaba mucho, mucho, sobre todo cuando tenía momentos en los que me visitaba la intuición y siempre llegaba el ego o la mente racional a decirme, eso te lo imaginaste y eso no sucede. Hasta que a través de mi experiencia me di cuenta que había manera de corroborar y que comprobaba muchas de las veces que la intuición me visitaba que lo que yo sentía era cierto. Entonces yo no puedo ser la única que estoy sintiendo esto. Yo te aseguro que si buscas en tu vida te vas a dar cuenta que existen momentos en los que has pasado por momentos intuitivos, pero no les hiciste caso. Si me lo preguntas, yo diría sí, sin titubear, que existe la intuición. Pero seguro otras personas tienen una opinión bien distinta. Y no me extrañaría que estas personas fueran muy racionales, porque yo tendía a ser muy racional, hasta que muchas cosas cambiaron mi vida. Pero creo que esto es porque la realidad que experimentas moldea tu percepción y lo que piensas. Entonces mira que no estamos hablando solamente de temas bubu, cosas por allá salidas de quién sabe dónde, sino que lo que quiero es unir esta experiencia intuitiva a tu realidad y a tu percepción y sobre todo a la manera como piensas. Desde mi experiencia puedo compartir que los momentos intuitivos que presentan más oportunidades son aquellos que llegan, como quien dice, de la nada, sobre todo si estás iniciando en el camino de la intuición. Estos que aparecen como respuestas que tú no estás buscando. Y por el contrario, hay otros momentos en los que se presenta la intuición cuando tú definitivamente la estás buscando. Pero al inicio yo diría que puedes experimentar la intuición desde estos dos puntos de vista. Primero, cuando llega de la nada, que es como una inspiración, uno la siente así y de pronto hasta interrumpe su proceso de pensamiento y llega. Y la segunda es cuando tú ya manejas tu vehículo para entender la intuición y conscientemente estás buscando una respuesta, buscando una señal, tratando de conectarte. Entonces, estas dos son las formas como la intuición llega y te visita. Y cuando con deliberada insistencia deseo encontrar una solución o respuesta, que es un poquito la búsqueda de la intuición cuando ya estás en un camino más avanzado, y preparo mi cuerpo, me doy cuenta que me conecto y obtengo la respuesta. ¿Siempre me pasa? No, no siempre. Todavía estoy en proceso de aprender mucho más. Pero mientras más lo practico, más, más fácil se me hace el proceso. Como estoy también en proceso de aprendizaje, vas a ver que a medida que comparto contigo en los episodios del podcast, hay cosas que voy a revisitar y a cambiar un poco a medida que voy avanzando en este proceso. También he experimentado la capacidad de ver más allá de los sentidos con respecto a la energía. Porque desde un principio, cuando empecé el trabajo de intuición, yo deseaba sentir la energía y leer los espacios y lo que nos rodea. Cuando hablo de leer los espacios, no me refiero específicamente a ir a una casa y sentir la energía. Yo no lo sentía así y no lo quería así, aunque me sucede a veces. Me sucede más ese deseo de conectarme con la energía de otra persona para poder leer qué lo está bloqueando, qué no se siente bien y cómo podría ayudarle. Sobre todo, experiencias y situaciones que quedan atrancadas en el cuerpo y que, aunque nosotros vivamos en nuestro cuerpo, muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Bueno, mira el ejemplo. Soy yo. Vengo aquí con mis ojitos y ¿cuánto tiempo llevo tratando de organizar mis ojitos? Y ahora que estoy trabajando todavía más fuerte en meditación, estoy esperando a que la respuesta se presente. ¿Que yo me las sé todas? No, no me las sé todas, pero estoy en proceso de trabajarlo y de organizarlo a ver qué sucede. Y tengo la mente abierta para ello y estoy intentando otras formas de meditar, de tratar de organizar el campo energético a ver qué sucede. Puede que me estés escuchando y digas, Marce, está loca. Cuando siempre nos han dicho que la visión se arregla solamente con operación de láser y con métodos solamente clínicos, pues bueno, sigue escuchando para que sepas lo que le pasó a mi operación de láser. Pero aunque no me le dice láser, fue una keratotomía, te voy a contar aquí. Bueno, la cosa es que la mejor experiencia de esto, de haberme unido a la intuición y sentirla y estar conectada, la he tenido con algo que es precisamente lo que quiero y deseo corregir, que te venía hablando y es mi visión. Bueno, siento y de esto no tengo prueba que al tener mi visión reducida he tenido que desarrollar otra manera de obtener las respuestas que normalmente llegan a través del canal visual. Vamos a hablar un poquito de estos dos canales o de este canal visual y cómo se puede experimentar eso. Y es que la ciencia ya ha comprobado que el cerebro consciente no puede registrar las cosas a la misma velocidad que el cerebro subconsciente. Entonces, el cerebro consciente no llega a captar muchas de las imágenes que, opuestamente, el cerebro subconsciente capta en un momento dado y las registra en ese cerebro inconsciente y allí se quedan. Es decir, tienes una capacidad visual consciente e inconsciente, pero estás acostumbrado a usar tu parte visual consciente. Lo que pasa es que no sabes lo más seguro que existe esa capacidad inconsciente y, pues, te guías por la parte consciente más que todo. Pero dentro de lo que estás observando, viviendo y viendo cada día, queda mucho, mucho o todo dentro de tu subconsciente. Imágenes que van más rápido de los 33 milisegundos quedan registradas en tu circuito visual inconsciente y tu cerebro visual consciente no la registra. Y te guste o no, reacciones ante lo que tiene guardada esta imagen visual del cerebro subconsciente sucede y percibes porque el centro de las emociones, que es la amígdala, crea una respuesta ante lo que viste o ante lo que sucedió, pero no tuviste ni tiempo conscientemente de captarlo. Entonces, muchas veces puedes entrar a un espacio y tú no sabes por qué le estás preguntando a la persona que se sentó al lado tuyo, ¿te sientes bien? Y resulta que ese circuito captó tan rápido todo lo que sucedía que la amígdala ya presentó una respuesta. Yo esto no tenía ni idea de que pasaba así, pero mira qué tan maravilloso es el cuerpo que tenemos la capacidad de conectarnos con nuestra intuición de una manera muy simple y dar esa respuesta. Personalmente me he dado cuenta cuán importante es la visión por haber vivido desde que estaba en sexto primaria con gafas. Ah, sí, me pusieron gafitas ahí en sexto primaria y haber experimentado esta inhabilidad de ver o reconocer, por ejemplo, personas que eran mis amigos o conocidos a distancia que me decían, no, tú sí eres muy mala clase, ni siquiera saludas cuando te encuentras en la calle y nos ves de lejos. Y yo pensaba, por dentro siempre hay de lejos, si yo no veo ni papa frita. Mejor dicho, no veo nada. Entonces, esto para mí fue muy maluco y muchas veces, como no quería salir de gafas, por ejemplo, por la noche, los viernes, sábados, lo que sea, entonces me iba sin gafas. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente pasaba por el lado mío y yo ni las veía bien, entonces no saludaba. Aún después de operarme los ojos en Colombia, y aquí viene la historia de la que te estaba hablando, esta solo duró hasta que llegué a este país, a los Estados Unidos. Yo me hice una queratotomía porque ya no veía ni por la familia, como se dice, y resulta que yo cambié de país y al cambiar de país, cuando ya decidí quedarme acá, ya empezó otra vez a reaparecer la miopía. Y ahora que pienso, cuando me pusieron gafas, mis padres me cambiaron de colegio, me cambiaron, yo estudiaba en las Belemitas y me cambiaron para Pinares. Y ahí fue cuando yo de pronto resulté con que necesitaba gafas. Y lo más interesante es que antes de este tiempo, de entrar al segundo colegio, yo no recuerdo muy bien, por ejemplo, primero, segundo, tercer grado, cuarto grado, yo no tengo muchas, sabes, como todo el mundo se acuerda de los profes, y se acuerda de todo lo que sucede, los compañeritos, yo me acuerdo de dos o tres compañeritas, Laura Lucía, Mónica y otra, pues, perdón, a Lina, Lina, pero no me acuerdo de más. Y me parece muy extraño porque yo hablo con otras personas y ellos se acuerdan de todo. Entonces, ahí tuvo que pasar algo o que haber pasado algo, que de alguna manera me afectó profundamente y yo creo que no estaba preparada para eso. Y cuando regreso a, cuando regreso no, cuando me vengo por ahí a este país, la miopía aparece otra vez, a pesar de que ya me había operado. ¿Me duró la operación qué? ¿Cómo era por ahí 10, 12 años? Bueno, el caso es que por ello he tenido durante muchos años que confiar en mis sentidos internos. Esta es la explicación que yo me he dado. Esto no ha sido probado científicamente. Pero eso es lo que yo siento, que para explicarlo de manera más científica es simplemente la labor de la amígdala que da esa respuesta rápida a la información que entra a través del sistema visual inconsciente. Esto es lo que yo me imagino que me sucedió a mí a partir de tanto tiempo utilizando el circuito visual, pero de manera reducida, de manera tal, que yo me tuve que acomodar a usarlo internamente. Y me he dado cuenta a través de los años que con la intuición descubro y con mi intelecto o mi lógica demuestro las cosas. Mira lo que acabo de explicarte, por ejemplo. Yo digo que esto se debe por esto y esto y esto. Pero cuando yo me siento a pensar en cómo he sido más intuitiva, definitivamente es ese darme cuenta que mi cuerpo es el que me dice de una manera u otra lo que está sucediendo y por eso es que yo digo, ah, entonces esto se debe a esto y esto y esto a medida que voy aprendiendo las cosas importantes del sistema nervioso central, de cómo funciona el cerebro, de cómo funciona la glándula pineal, todo esto. Me he dado cuenta también que a través de los años que con la intuición yo descubro muchas cosas que generalmente con mi intelecto yo no veía. Y es más, me he acostumbrado a que como no veo bien, por ejemplo, por la noche, simplemente me guío por lo que se siente mejor. Ay, sí, suena rarísimo, pero esto es cierto. Bueno, no manejo de noche. Pero es decir que, por ejemplo, me cambio del lado de la acera al caminar. En vez de mirar si ahí hay algún peligro, yo no me doy cuenta muchas veces si hay un peligro o no hay un peligro. Simplemente siento que me tengo que cambiar de acera y yo me cambio. Y cuando a veces hasta me ha sucedido aquí en la ciudad y me cambio, me doy cuenta que empezó una pelea por allá. Y yo digo, ve, qué tan extraño. Y ahora me doy cuenta que es que yo intuitivamente sigo lo que me dice la voz interna. También sé qué hacer, hacia dónde moverme. Y siento que esto se ha desarrollado porque mi circuito visual inconsciente ha tomado mucho la delantera. Y no solo en la visión, sino, aunque no tenga cosas que tengan relación con la visión, cosas que yo ya sé que van a pasar y que van a suceder. Y yo creo que es a medida que uno abre este circuito y este espacio. No sé si tienes problemas de visión, pero si los tienes y has sentido lo mismo, me gustaría escuchar tu opinión. Déjamela en Speakpipe, en la página de alquimiapersonal.com, alquimia con K, que allí puedes grabar tu experiencia. Cuando hablamos entonces de la intuición y si existe, yo diría que sí. Intuir es captar, sentirse y la intervención de un proceso consciente, de razonamiento, por ejemplo, y una realidad que se expresa de manera sutil. Eso es la intuición. Y en ocasiones prácticamente es imperceptible, a no ser de que tú te desarrolles en este campo de los sentidos internos. Y es exactamente lo que me ha sucedido, aunque esta explicación solo habla de la parte relacionada con el campo visual. Sé y he sentido que hay otros campos que no tengo idea cómo se crearon o funcionan, pero que yo sé que están ahí y que me han permitido sentir cosas que pueden suceder. Y por ello, por ejemplo, he desarrollado la clarisentencia. Es decir, la capacidad de sentir lo que puede pasar como un fuerte potencial futuro. Pero también tú también puedes haber experimentado la fuerte sensación de que simplemente sabes algo sin que nadie te lo diga. Y esta es otra cosa que me frecuenta bastante. Y me pregunto, ¿de dónde sale? ¿Cuántas veces me he preguntado esto? ¿De dónde sale? Lo único que sé es que la siento en una parte de mi cuerpo. No tengo ni idea de dónde sale. Solo sé que al meditar se ha desarrollado más esta capacidad. Y al acallar la mente, por supuesto, sobre todo cuando pinto. Estos son ejemplos de mi vida y por ello creo que existe sin lugar a duda la intuición. Pero no me lo creas. Intenta conectarte. Comienza a meditar y verás el cambio. Eso sí, hay que practicar. Ahora pasemos a la herramienta básica para entrenar tu intuición. Esta sí, con esto venimos todos. Para empezar, quiero compartir que veo a los momentos intuitivos como un conocimiento directo. Esencialmente, para mí, son una descarga de información del campo unificado a nuestro cerebro. Si estoy hablando aquí de cosas como el campo unificado, esto es algo que yo muchas veces explico o explico mucho mejor en más detalle en las clases gratuitas para el taller de la intuición. Que cuando escuches este podcast ya va a haber pasado este mes. Esta sería la última clase hoy. Y allí explico muy bien. Y esto me tomó años darme cuenta de esto. Y luego cuando empecé a darle la vuelta, salí con esa explicación precisamente que yo explico en la clase número 3 de la intuición. ¿En la clase número 3? No, en la clase número 2 de la intuición. Bueno, no. 1, 2 y 3. Y allí cuento qué es ese campo unificado de información. Y cómo se forma. Y cómo llegué a él. Entonces, esto me sucede cuando dejo de pensar y de analizar. Parece que entro en un estado diferente. Y no creo que llamarlo transe es lo correcto. No es transe. Pero sí es un estado distinto. Que al principio era casi imperceptible. Y que en este momento, cuando ya me visita, sobre todo en situaciones difíciles, de peligro, o en las que no estoy preparado, o en las que no estoy buscando la intuición, ya lo reconozco. Ya sé, ay, ya llego a la intuición. Es así como se siente que el cerebro casi que se detiene. Y esa pausa permite que otros tipos de información ingresen a través del sistema nervioso central. Esto ya lo sé, porque ya he estado investigando, estudiando el cerebro, mirando cómo funciona. Y ya sé que se conectan directamente a través del sistema nervioso central. He aprendido a reconocer que es el cuerpo el que me avisa, me habla y me dice. Y muchas veces cuando estos momentos se presentan, la mayoría de las personas los desatienden y los dejan pasar. Diciendo, ay, tontería, esto no sirve para nada, o esto se me lo estoy imaginando, o esto se lo creo en la mente. Entonces, vives diariamente desechando oportunidades para recibir información intuitiva. Y se vuelve tan común el rechazo que ya no aparece más esta oportunidad en tu vida. Dejan de aparecer. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y si tú te analizas, mira cuántas veces te ha visitado la intuición, que la hayas podido comprobar. Porque al principio, para mí, esto es esencial, que tú puedas comprobar que lo que pensaste, sentiste, te imaginaste, recibiste a través de un sueño o lo que sea, sí se cumplió. Esa es la manera como yo empecé utilizando un libro de noticias para comprobar que mi intuición sí era cierta. Todos tenemos acceso a este tipo de información. Algunos son más hábiles para recibirla que otros. Y creo que depende de cuán conectado estés con lo que sientes en tu cuerpo, tus emociones, y cuán abierta esté la mente. A ver, que no se te vaya a pasar esto por encima de la cabeza. ¿De qué depende, según mi experiencia? De lo que sientes en tu cuerpo. Y para sentir en tu cuerpo, tienes que conectarte con tu cuerpo. De tus emociones, de las emociones que has liberado de tu cuerpo para dejar el canal corporeo limpio y listo para vivir tu experiencia de transformación. Y de cuán abierta esté tu mente. ¿Y esto de qué depende? De lo que alimento mi mente, de lo que alimento mis ojos, de lo que alimento mi cuerpo, y de lo que aprendo. ¿Por qué? Cuando estamos en camino de transformación, estamos en constante aprendizaje. Ah, no, ya aprendí a ser intuitivo y ya. Llegó el fin y con esto ya es suficiente. No es suficiente. Es un camino que nunca termina. Y estamos en proceso de transformación constante. El cuerpo, entonces, es la herramienta número uno para comenzar a entrenar la intuición. Y se hace a través de conocerte cada vez mejor. Y también puedes utilizar aquí, no solo lo que te estoy diciendo aquí, que es una parte intuitiva de conocer tu cuerpo, sino también ejercicios de psicología que te ayuden a conocerte mejor. Saber cómo interactúas con otros, en qué circunstancias, cuándo, en qué ambientes te sientes mejor. Mira, conocerte mejor es un proceso increíblemente delicioso. Al menos yo le he sacado cantidades del gusto. Y empieza desde, que nunca lo he utilizado, entre otras, utilizar o hacerte un enneagrama hasta, como lo hago yo, coger un librito de notas donde escribes lo que sientes. Oye, esto va a sonar lo que hicimos. ¿Cómo reaccionó tu cuerpo cuando comiste algo? Es más, en este momento estoy llevando este libro, esta escritura diaria, almuerzo, diseño un almuerzo y comida, para ver qué le está pasando a mi cuerpo ahora que estoy intentando todo este cambio. La meditación, qué estoy haciendo diferente, qué se siente diferente. Y utilizo hasta resaltadores que me muestran, ah, cuando pongo color naranja, es que definitivamente este día no le fue bien a mi estómago. ¿Por qué? Y no es solamente la comida. Es con quien estuve, que escuché, con quien compartí. Y entonces, si no aprendes a observarte y el ambiente donde estás también a observarlo, no vas a descubrir quién eres ni cómo puedes transformarte. Por eso siempre digo que hay que abrir tu mente y abrirte a las experiencias para llegar a llenar ese arsenal valioso que es tu vida, tu campo energético, porque todo se guarda allí con valiosa información. Y saber cómo se experimenta en el cuerpo, porque cuando la intuición aparece para mostrarte el camino, puede ser a través de cualquier simbología que es pertinente para ti. Así es, simbología pertinente para ti, a tu experiencia de vida también y a tu conocimiento. El ejemplo más claro que tengo de esto es, esta semana pasada sentí, por ejemplo, la presencia de mi papá. ¿Cómo la sentí? Estaba sentada en mi cama y de pronto, que no es muy común con mi capacidad intuitiva, sentí un olor a cigarrillo. Y en ese momento, un olor a la loción que me recuerda mi papá, pues es así, que llegó en ese momento entonces la imagen de mi papá en este momento, en este momento, no en ese momento, y la recibí. Entonces lo que yo dije fue, ah, estás por aquí, hola, gracias por estar pendiente de mí. Y lo que me faltó ahora que pienso en retrospectiva fue unir esa presencia en ese momento a lo que estaba viviendo, escuchando, pensando en ese instante. Así es como uno empieza a aislar la intuición, porque el hecho de que venga y me visite es sí rico, pero ¿por qué? ¿Por qué se presentó? ¿Por qué en ese momento? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba decidiendo? Y allí es cuando tú empiezas entonces a trabajar con tu propia intuición. Ahora, con respecto a las informaciones valiosas que llegan a través de la simbología, aunque mi papá no siempre fumó, sé que esto me acuerda de mi papá. Es una característica, es un olor característico, una característica especial, que aunque él no olía cigarrillo, que me acuerda de él, no sé por qué. Y esa loción también me acuerda de él. Entonces, esto es bien importante. Y abre tu mente a que estas experiencias tan, puede decir, tan simples, te pueden suceder a ti. Luego de que ya experimenté esto, ya la dejé ir, debería haber trabajado más en ella, entonces te invito a que amplíes o que te quedes pensando la razón de ser de esta experiencia si tú la vives en algún momento. La intuición forma parte de lo que se conoce como el inconsciente adaptativo. Y cada cosa aprendida, sentida, interiorizada, pensada y experimentada crea un pozo de sabiduría única y particular que nos define. Por eso, cuando una persona va donde un médium y resulta que baja el papá o la mamá, lo que sea, la persona, por ejemplo, que le encantaban las rosas amarillas, el médium no tiene ni idea y dice, aquí está la presencia de tu mamá y me está ofreciendo un ramo de rosas amarillas. Entonces, pueden haber dos cosas. El médium puede decir, para mí las rosas amarillas significa que no te preocupes que estoy muy bien o que te está ofreciendo un recuerdo de lo que a ella más le gustaba. Entonces, tú puedes decir en ese momento, ay, a mi mamá le encantaban las rosas amarillas. O para el médium, esa es la simbología de ella y ella sabe que cuando ofrecen las rosas amarillas está saludando especialmente porque hay una fecha de cumpleaños que se va a presentar. Así es como funciona la simbología. Pero tú no la vas a saber si no empiezas a trabajar en ti y a saber qué en tu arsenal de experiencias, vivencias, situaciones, significa ciertas cosas. Entonces, empieza a hilar y atar caos. Y ahora llegó el momento de poner el foco y darle las gracias a Magali7777. Desde México, ella me dejó una reseña linda y me escribió, Marcela, mil gracias. Tus podcasts me han servido muchísimo para aprender de temas muy interesantes y los tratas de una manera muy fácil. Saludos desde México. Si como Magali, tú también sientes que te ha ayudado el podcast, que te enseña y que te muestra otros caminos, otras puertas, que te abre la mente, que te ha dado soluciones, pues no esperes y deja tu reseña. Esto sería una manera genial de agradecerme por el espacio, el tiempo y lo que me encanta, que es hacer este podcast. Sígueme en Instagram. Estoy como Marcela HEDE y en Facebook como HEDE.Marcela, con una sola L. Y también en Alquimia Personal, en la página alquimiapersonal.com suscríbete, Alquimia con K. Ahora, pasemos ahora a la tercera parte de este episodio, que es el ejercicio o ejercicios para comenzar a entrenar tu intuición. Son dos cositas simples, pero que yo sé que te van a ayudar mucho. El primero es un ejercicio que te ayuda con la parte visual inconsciente, para que empieces a aislar o a unir y a crear neuronas que hacen fuerte este camino para que tú puedas recibir la intuición más fácilmente. Entonces, piensa en dos colores. El color rojo como no y el color verde como sí. Y hazte preguntas sencillas en tu mente donde te respondas a través de los colores que tú ves. Entonces, por ejemplo, pregúntate tu nombre. Cierra los ojos y te queda más fácil. Entonces, tú dices, mi nombre es Marcela Hed y deberías haber visto el color verde. Porque sí, es cierto. O si yo me pregunto, por ejemplo, vivo en la ciudad de Nueva York. Entonces, cierro los ojos y digo, vivo en la ciudad de Nueva York y veo un color verde. Esto va creando respuestas automáticas a preguntas que tú te haces sin tener que pensar. De manera tal que cuando en un momento intuitivo estés necesitando una respuesta fácil y rápida que te llegue de tus sentidos internos, vas a ver un rojo o un verde. Si es un rojo, no lo hagas. Si es un verde, hazlo. Este es un ejercicio sencillo. Ahora, no funciona con hacerlo dos veces y se acabó. No, hay que practicarlo, hay que hacerlo. Y verás cómo se presenta la diferencia. Y el segundo punto o el segundo ejemplo es, te voy a contar cómo uso mi cuerpo con respecto a la intuición. Y es con los sueños, por ejemplo. A mí me encanta soñar. Lo que sucede es que en un sueño llega una persona, por ejemplo. Y al llegar esta persona, obviamente, recuerdo el sueño al siguiente día, porque tengo un libro de notitas, y recuerdo ese sueño. Pero lo bonito es que yo cierro los ojos, pienso en la persona que vi en el sueño y trato de sentir en qué parte de mi cuerpo se recibe esa señal. La mayoría de las veces es en el corazón. Pero muchas veces, también puede ser, sobre todo me pasa con personas que han fallecido, la recibo en el estómago. O a veces la hilo inmediatamente con una situación a la que estoy buscando una salida o que necesito una respuesta. A medida que hagas este ejercicio, te vas a dar cuenta que también lo puedes utilizar con sueños en los que no aparecen personas, sino cosas que te parezcan extrañas. Digamos que soñaste con una serpiente. Bueno, entonces cierra los ojos. Entonces, recuerda el sueño, tráelo a la mente y siente en qué parte de tu cuerpo está. ¿Se siente bien? ¿Como con calma? ¿O se siente con miedo? ¿Se siente con angustia? Y si es así, se siente en el corazón, se siente en el estómago, te da calambre en las manos, frío en los pies. Así vas investigando de qué se trata ese sueño y qué te está queriendo decir. Bueno, yo creo que aquí hemos terminado y voy a responder una pregunta que me llegó a través de SpeakPipe. La energía sexual se debe usar para evolucionar y o tener hijos. Cuando no sea eso, sería degeneración. Bueno, vamos a comentar sobre esto. La energía sexual es un potencial infinito que tenemos cada uno de nosotros. Cuando nos educaron en la religión católica, en mi caso, nos decían que era para el remedio de la concupiscencia, que es significativo o relacionado con para aliviar el deseo sexual que existe en la pareja. La realidad es que la energía sexual es un potencial infinito que sale del primer segundo chakra. Y esto es una fuerza, una energía tremenda que sube a través de la espina dorsal o de la columna donde va y llega al cerebro y transforma su capacidad en la persona que lo siente, la capacidad de pensar, influir, vivir, etc. Recuerdo el libro de Gopi Krishna donde él cuenta cuando él se iluminó y que aunque él no tenía relaciones, él veía su energía sexual ascender a través de su espina dorsal y llegar a la parte superior de su cerebro donde estaba la glándula pineal y sentir en muchas ocasiones problemas físicos porque no estaba muy preparado para ese movimiento de la energía aunque él meditaba a diario, aún desde el día en que se casó, no faltó la meditación, se casó, fue a su noche de bodas y meditó y esto le ocasionó que él se iluminara. Entonces él contaba cómo a raíz de esa experiencia él había podido ver colores que él nunca había visto antes de que esa experiencia ocurriera. Cómo él hablaba otras lenguas o sabía cómo escribir en otras lenguas que él no tenía idea que sabía cuando esa experiencia ocurrió. Entonces la energía sexual no es mala. La energía sexual es simplemente una energía que podemos encauzar y que no tiene que ser siempre solamente para tener hijos, para el remedio de la concupiscencia. Eso sí, como escuchaste en los capítulos o en el episodio de los lazos energéticos y el sexo, es importante guiar esa energía para mantenerla limpia, organizada, que fluya bien y que sea positiva y que te dé una experiencia positiva. Es muy normal que personas, por ejemplo, que puedan estar con diferentes parejas o se valgan mucho de la pornografía, no se sientan bien. Y esto da un sentimiento o una energía de culpa, pena, vergüenza. Todo eso se queda en el cuerpo. Si uno no organiza la energía, la manera de vibrar, la manera de vivir, entonces esta energía sexual no fluye muy bien y puede causar problemas también en tu cuerpo. Lo otro que es importante es entender que somos seres en transformación, que la energía fluye de todos los centros hacia todos los centros y que constantemente está en movimiento. Cuando hay una emoción que no es positiva, sobre todo relacionada con el sexo, en este caso que es la pregunta, esto bloquea nuestros canales energéticos. Por eso personas abusadas o personas que abusaron o personas que tuvieron una experiencia sexual y que se sienten culpables, mal. Todo esto hay que limpiarlo y hay que liberarlo. Hay que perdonarse ante todo y hay que trabajar en el movimiento de esta energía de una manera positiva. Bueno, espero que haya servido esta respuesta y nos vemos entonces la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!